Como se hace el campeonato de la Cámara de Márquez Cállate de la Cámara de Márquez Cállate de la Cámara de Márquez Cállate de la Cámara de Márquez Estirando, pistón, el alto Juegan aquí en el bar Muni S Cállate de Concepción y defensores de Garno Derecha de la Cámara se la aprieta La posición de Franco La aprieta hacia atrás Entonces el gran de este juego El partido con él muy bien casado Vamos a estar poniendo un golpe de cabeza Cuidado que a Esteban le dice Va para Campo Lomba Te va para Campo Lomba Te va para Campo Lomba Cachetona para Franco ¿Quién es el primero? Se mete contra ella Franco Borrano enganchó Le pegó ¡Gol! 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 Último lazo de Fernando Contrelele ¡Gol! 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 Franco Legos en un ejercicio prácticamente táctico, esa es la palabra, 5 que defendía, 2 que atacaba, ya decididamente cerrado, conformándose con el 1-0, se encuentra con esta jugada de Lego, fallan todos los defensores de gimnasia, se pone en ventaja, el conjunto visitante, 2 a 0, me parece muy difícil que lo pueda levantar gimnasia jugando esta manera, mirá que hacen los equipos para la cancha, estábamos espiando justamente eso aquí desde la cabina de transmisión, final del primer tiempo, lo gana el defensor del vegano de Villa Ramallo, el de gimnasia y el grima de Concepción de Uruguay, ¿por qué fue, porque fue más contundente? Porque fue más contundente, las dos que tuvo, no falló el conjunto Granate, 2 a 0, es la victoria transitoria, la victoria parcial del conjunto de Villa Ramallo frente a un rival que no encontró los caminos, y que precisamente por eso, en estos primeros instantes del segundo tiempo, se viene el primer cambio. Se viene el primer cambio, es lo que cuenta el comentarista, lo cuenta Juan Andrés Cusolino para el equipo de la Gloria de Voto, ya ahí estamos, para arrancar este complemento, vamos facha ahorita la gente de acá abajo. Sí, sí, yo lo anticipo que va a ser de esa manera, esperando y refleándose, ahora formando las dos líneas de 4, decía que era muy versátil. La perdió y va Olego, atención para el tercero. Olego, gol, Olego, gol, Olego. ¡Gol! ¡Gol! Los defensores de Villaramallo. Los de arriba no se toman, Franco. Con tanto de Coronel y ahora un doblete del goleador del campeonato, Franco, Olego, equipo de Héctor Escorti. Comienza a liquidar la serie, ganan 3 a 6 el visitante. Se equivocó Marcelino, se equivocó el número 7, se la regaló Olego, que definió de forma excelente tal gol adentro, el número 9, que no cayó prácticamente en todo el campeonato, no iba a fallar justamente hoy, estando mano a mano frente al arquero. Nada que hacer para cruzar, uno dice, lo convirtió en 3 goles al arquero, hoy local, ninguna falló, créame. Cuestión de 20 metros mete casi los 11 jugadores. Pero está en el audio de Guizamó, Perreira. ¡Gol! Le encanta el Romero Sinau. ¡Gol! 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 Y ahora pierde. Pero por 3 a 1. Bueno, parecía que no había forma que el gimnasio llegara al tanto, por eso tuvo que Romero Sinau, en contra de su propia valla, cabecear frente a la salida de Olivera, la cosa se pone 3 a 1, descuenta el conjunto local, se entusiasma la gente, y el goleador comienza a creer nuevamente. Dos aplausos, es que, es que pedía River, Recolongo, va a enganchar para un lado, fue para el otro, se metió, se pintó contra el área, viene Retamal al arco. ¡Gol! 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 Este es el plazo de Concepción, que ahora le pierde. Bueno, con 3 a 2, 3 a 2, golazo de Retamal, lo pidió el relator, todo el relator, eh, no importa lo que hizo Retamal dentro del campo, todo, no tiene ningún mérito, es todo el relator esto, hablando en serio, golazo de recién ingresado, que lo devuelve a meter a gimnasia en competencia, lo devuelve a dar vida a Hugo Berriano, que no tuvo su mejor desafío. Va a tocar la pelota a la derecha, justamente Retamal, tocó para el Eguisamón, arriba para Franco, Franco de González, pasó, giró. ¡Gol! Díguer Ribero, el santo de año, ha terminado el partido aquí en el estadio, hermanos Núñez, un encuentro bárbaro, esta es la pasión del fútbol del interior, este es el federal A, el campanato más apasionante del fútbol argentino. Bueno, festejan los defensores, la gente aplaude, es que no va a ser un mal resultado para la gimnasia. Fue derrota, pero podía haber sido hoy en la gimnasia. La gente sabe que con esta actitud, gimnasia tiene chances, y defensores se lleva un triunfazo en el estadio. ¡Gol! ¡Me quiero!